...y responder al llamado que Dios le hace. Bien, en el Evangelio de su casa, en el capítulo 1, versos 51 al 52, encontramos un fragmento del cántico de María del Más Mésica, que me gustaría compartir con ustedes en este medio día. Dice así, dio un golpe con todo su poder, deshizo a los soberbios y subilares, derribó a los poderosos de sus cronos y exaltó a los humildes. Hermanos, creo que este tiempo, el signo más pronto que tenemos de falta de humildad es que aún somos incapaces de aceptar la voluntad de Dios para nuestra vida. Dios quiere que todos y cada uno de nosotros seamos felices, pero esta felicidad no solamente puedo accederla, obedeciendo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuántas decisiones hemos tomado sin tener en cuenta de Dios? ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa en nuestras casas y no bendecimos el nombre del Señor por los ganamientos que nos vamos a servir? Hemos sacado valiosos de nuestros hogares, de nuestra vida, de nuestros colegios, y es por eso que estamos viviendo un Estado hecho dos de Bogotá. Tenemos que volver toda nuestra vida al Señor, tenemos que entregarlo completamente a Él, porque esa tristeza, esa ansiedad, esa depresión, tiene una raíz y es que no nos hemos causado en la buena selva, en el camino de la justicia, que es la selva voluntad de Dios en el Padre. Si hay algo en tu vida, o no, que no te hace feliz, tienes que preguntarle, estoy haciendo la voluntad de Dios. Cuando nuestra mamá, la Virgen María dice, salto a tus libres, la palabra es cantar, que es decir, levantar. Y muchos de nosotros en este tiempo estamos viviendo una situación de pecado. Pero Dios bendiga el nombre de Jesús, porque este es un día de salvación, este es un día de gracias a Dios que va a romper la rutina del pecado. Y todos nosotros no conocemos que es voluntaria para tu vida, pero aún no puedes tomarla, vas a tomarla. La persona que tiene esta rutina del pecado, con vosotros no entiendo que le hace daño, pero se sabe incapaz de apartarse de eso. Y ninguno de nosotros no puede mentir al pecado, sino que con el poder del Espíritu Santo. Debemos denunciar a hacer la voluntad, la voluntad, denunciar a repetir a cuya subida voluntad de Dios para nosotros. ¿Quién nos va a llevar a tener una vida en abundancia? ¿Qué o quién está impidiendo que te experimentes en una vida nueva? ¿Quién te ata? ¿Qué te amaba la mujer de día? Y quiero que el silencio dentro de tu corazón responda a esta pregunta. ¿En quién piensas todo el día? ¿Quién gobierna tu pensamiento gobierna tu vida? Entonces, no es Jesús el Señor. Todo el que vive es Jesús el Señor, pero tiene su pensamiento y su vida gobernada. Todas las personas, otras cosas, no está metido en la voluntad de Dios con la mentira del diablo. Satanás está metiendo en tu corazón y confundido y quiere engañarte, diciendo que le va a dar las manos de la aleluya, que hace el cielo y es una mentira. Si es lo que hace vivir bajo la sujeción de Jesús el Señor, renunciar a la voluntad, ser un bien que es decir, yo voy a hacer lo que Dios me pide que yo haga. ¿Cuántas veces Dios me ha hablado pidiéndote que te apagues de una cosa u otra y hasta otro lo hace? Yo no puedo decir que Jesús es mi Señor mientras estoy en la juventud de la desobediencia. No tiene sentido que yo les pague en esta salida y yo les pague en los ejércitos y los cuerpos en salida. Pero el Espíritu está en salida de la construcción del pecado y el pecado está sientado en la rebeldía del corazón humano que hoy quiere renunciar a sus propias pasiones y entregarle al Señor. Yo hoy quiero llamarte a que puedas analizar tu vida con la luz del Espíritu Santo y identificar todas las cosas que hoy en tu mente y en tu corazón están en desobediencia. Debemos terminar con la ruptura del pecado y el Espíritu de Dios me va a golpear en tu lugar que está disponible para darte la gracia que necesitan ser completamente libres. Pero mientras seamos cautivos de conformismo y digamos, yo soy bueno, así como estoy viviendo, está bien, ¿cuándo puedo pecar? La mentira de Satanás comienza a poner en práctica todo aquello que Dios me ha hablado, que Dios me ha pedido que hagas o que le hagas de hacer y aún no lo has hecho. No es mi intención decirte ¿qué es lo que tienes y lo que no tienes que hacer? Yo sé que lo sabes por qué. Yo quiero ser quien crea contigo y podamos un arma que reciba la gracia necesaria que te ayude para pasar al siguiente nivel. Hay personas aquí que literalmente sienten que Dios los preside. Ha, por algo, lo que Dios preside y lo que no ha recibido es un cuerpo de parte de Dios. En todo, 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 en todo. Y decirte que Dios nos funciona y volviste a lo que antes y comenzaste a hacer cosas que en un momento dijiste que nunca más ni la volver a hacer. Y el pecado te ha amarrado en la boca. Pero Dios, hermano, Dios nos ha dado convencido contigo. Tú no te ves convencido porque Dios nos ha dado por 22 personas que en medio del pecado el Espíritu Santo de la convicción de los pecados vienen perseguidos por Dios y llegan a su casa luego se viene por él de la bochea distinto como el Espíritu Santo que le está dando y le dice lo que estás viviendo te mira. Y yo te pregunto de parte del Señor ¿realmente es vida la que estás viviendo? ¿realmente te hace el que mismo que haces todos los días? Debemos voluntariamente y financiar al pecado. Has puesto tu vida en manos humanas e imperfectas tu estado de ánimo está depende de cómo te vas con tu esposo con tu esposo con tu novio con tu novia y tu corazón también está gobernado por una persona humana e imperfecta. Tienes que trasladar esto tienes que tomar tu vida y ponerlas en las manos divinas e imperfectas en Jesús Él nunca va a fallarme. La causa de la depresión es tristeza mucha gente es que tiene sin vida fuerte en un lugar inadecuado y ha sido obvio que era el tiempo que ese seguido subía no va a ser extinta hasta que tú no decías que se alimenta. Tener que experimentar una convención que no sea media debe ser radicando hasta tipo de pecado hasta tipo de desolvencia y que podamos hacer referencia a ustedes con el poder de Dios. Hermana Dios quiere el poder para exaltar a los libres y que con un golpe venía a los poderosos. Los guidos los amados hermanos no están hechos de bienes como la confidencia. Los guidos son aquellas copas que nos inclina a que los pecados que nos hicieron atacar y no los pueden vencer. Sabes que no tienen que fortificar y fortificar. Sabes que a los que están matando no pueden levantar. Sabes que a los que no pueden levantar. Este es el ídolo. Y Dios quiere el poder con su mano y ser confiosa de como solo hombre terminar en el soquízo y poner un día en orden y que Él sea el único rey mi Señor y pueda experimentar el loco que solamente me da de él.